Música Hace dos años decidí cumplir un sueño, viajar en bicicleta desde Asunción hasta Encarnación siguiendo el recorrido del antiguo tren. Yo estaba en un momento de crisis personal. Sentía frustración, rabia y tristeza. Salía hacia el sur buscando mi norte. Y de repente la cosa más rara pasó. Mi viaje se volvió viral y la gente de todo el país me hizo llegar su cariño, su apoyo, su fuerza. Ellos me cambiaron la forma de ver las cosas. Sus vidas tocaron la mía y cuando finalmente llegué a Encarnación era otra persona. Esto recién empieza. Conquero llegando a Encarnación. ¡Qué nivel! Y así llegamos. ¡Gracias! Dos años después hago el mismo viaje pero desde otro lugar y con otra intención. Reencontrarme con todos los amigos que esta travesía me regaló e impulsar la construcción de la bicicenda más larga de Sudamérica siguiendo las antiguas 37 estaciones. En el capítulo anterior, nuestro invitado especial, Luis Aguirre, superó el desafío de la travesía por las vías del tren. En este capítulo, nuestros invitados, Roger Careaga y José Monjes, grandes amigos que les gusta mucho la aventura, nos acompañaron por la zona del departamento de Paraguay. Con ellos, vivimos momentos muy divertidos viajando por las vías. Mira lo que está sector. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cargar agua acá. Este sistema de filtro que tengo. Ya vamos a salir. Pone este. Fue un agullito de arrollaje. Fue un agullito de arrollaje. Yo voy a aprovecharle un agullito de arrollaje. Hicimos una parada para recargar agua y refrescarnos en una aguada. Siempre viene bien una pausa en el trayecto. ¡Qué paraíso! Es el famoso salto, salto de mono. Roger siempre busca nuevas formas de pasar los obstáculos. Vamos carajo. Recibe realmente mi. Sí. Ahora quedó bien el carreglador pero la bici entera se descompuso. Lo último que nos queda, la última ración. Arrollaje tiene miel con almendras y yo tengo mi fruta. Vamos a ver hasta donde aguanta. Oye si que llegamos con eso. Sí. Al puro. Al puro. Oficiante que la amamos todavía. El primero oficiantes de la bicicenda. Vamos allá. de agua que pasaron recién me asustaste de ese pantano que pasaron ahí de loco no te quites que tu campeón no camines que descalzo, ¿entendiste? mis botas no llevaste para eso estoy bien mamá, tranquilo nada, estoy bien te dije que traje tus botas no traje mis botas ¿cómo te vas a tragar tus botas? tu mamá te está llamando papá mira Lule como está, mira vos porque no trajo sus botas ¿qué tipo? mira un campeón yare trajo le morió un yacaré, ¿cierto? el chino monje siempre quebrantándole a su mamá que veía en vivo por las redes lo que hacíamos en el viaje no te vayas a preocupar Lule, estás súper contento acá, feliz, mirá vos le estamos haciendo sudar un poquitito no te vayas a preocupar Lule, acá llegando a Paraguari acá muchachos no traigan más cámara, tú vele el tema es tú vele, nosotros lo que tuvimos tú vele, no hubo problema con el sistema antipinchazo, el purete, el ambrero pero igual acá nos estamos divirtiendo sí, salimos acá que es la vía viniendo de Cerro León nos costó un Perú y acá debería de seguir pero está todo cerrado entonces vamos a hacer así una vuelta acá camino de tierra y vamos a llegar a la ciudad bueno continuamos ahora camino a Paraguari que nos está esperando Silvia Ferreira en su local con todos los retrasos que tuvimos apenas llegamos a Paraguari a Roger se le dobló el descarrilador y no teníamos dónde dormir pero por suerte una gran persona y promotora de la bici en esa zona Silvia Ferreira nos recibió en su local nos ayudó con el problema de la bici de Roger nos dejó dormir allí y pasamos como reyes hoy destruimos un descarrilador, explotó el descarrilador, es increíble y que íbamos a hacer, no teníamos solución se torció, se torció todo esto, rompió los rayos ahí está uno, ahí está uno, ahí está claro que se torció y así vamos a irnos mañana, Raffi nos arregló va a continuar el trayecto de la bici sin problemas ya está solucionado el problema Raffi es un cabrón así que los perros, vosotros acá el mecánico oficial del Tempar Aguari Bikers qué bueno, qué genial, ya estamos acá estamos de fiesta, estamos de fiesta acá Silvia Ferreira, miramos las pinzas que estamos comiendo acá qué nivel, cómo nos tienen Silvia nos ayudó a conseguir acá para arreglar las bicis Raffi, para irme Raffi para que venga Raffi acá, un genio acá de las bicis qué pucha nos vamos a quedar dormidos acá, verdad acá nos vamos a quedar dormidos así es, nos vemos entonces mañana a partir de las 6, 6 y media por ahí empezamos Raffi a Lear para tratar de llegar sí o sí a Villarrica nos vemos mañana chau 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 ¿Sabías que en Ciclovía encontrarás la bicicleta Scott que estás buscando? Ciclovía es la tienda especializada en la venta de bicicletas, equipos de gimnasia, repuestos y accesorios más importantes del país visita las tiendas Ciclovía y realiza un test ride para que los especialistas puedan recomendarte la bicicleta que más se ajuste a tu necesidad también te realizarán un ajuste ergonométrico gracias al sistema Bike Fit que sirve para optimizar la postura del ciclista y mejorar su rendimiento te recuerdo las direcciones Ciclovía 1, Avenida San Martín, 735 Casi Lilio Ciclovía 2, Avenida Aviadores del Chaco, 3654 Casi Capital Martínez en Facebook ciclovía.pi y si querés realizar tus compras desde la comodidad de tu casa visita la página web www.ciclovía.com.pi Cuando tenés Tigo, te conectás con el negocio de tus sueños sin importar dónde estés o qué tan grande sea el desafío te acompañamos en el crecimiento de tu negocio estamos junto a vos en todo lo que te mueve mientras avanzás y disfrutás la vida Tigo Business Al otro día, seguimos nuestro viaje el objetivo era llegar ese día a Villarrica aproximadamente unos 78 kilómetros de pedaleos por las vías pero no teníamos idea de cómo estaba el camino y todo lo que íbamos a pasar Este es para Guariz Esto El otro pillaje total Acá debería haber un puente Encontramos un nuevo lugar O sea, allá está Cobar Esto es la parte de la vía Y ahí Ralph encontró un puente un tronco ahí para cruzar Estamos cruzando Y bueno, esto está bastante complicado otra vez Este tramo Lo vamos a lograr ¿Lograda Mami? Chino Vamos a lograr Anda de salud a tu mamá Mami, estoy bien Estoy bien Mira 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 lo que es Otra vez Haciendo equilibrismo Corre no vaya ahí Corre, corre, corre Vate, vate y corre Uno va desarrollando nuevas habilidades como el equilibrismo para pasar las aguadas y arroyos Vamos a ver Acá luego tenemos que No sé si cruzamos al pedo este Pero No veo nada o sea No veo nada o sea No O sea, está la vía ahí pero Lo sé Vamos a ver No veo la vía Esperamos que no veo la vía Ahí meaning la vía Está ahí El día empezó con el famoso atropellaje que consiste en abrirse camino entre la maleza con machete y a veces con la bici misma Hay momentos que casi no se puede pedalear y se avanza muy lento buscando siempre ir por las vías La rompe, la rompe Estamos haciendo pushing Pushing bike Está muy alto todo Llegó un momento que la maleza era impenetrable y necesitábamos reserva de energía para lo que faltaba Tuvimos que desviarnos Por suerte el camino que hacen las vacas por allí nos ayudó mucho a volver a las vías y al mismo tiempo es una forma natural de mantener las vías en condiciones para el pedaleo Pero, ¿qué tal vos? La verdad es que costó un poco porque al final tuvimos que desviarnos porque el monte estaba muy fuerte, muy pesado y con las vías más difíciles todavía ¿Qué nos salvó? ¿Qué nos salvó? El machete de Rijal No, y el vacarapé El vacarapé Ah, y el vacarapé El vacarapé nos condujo a tal Hicimos rodeamos y ahora estamos ya al otro lado del bosque El vacarapé Camino a la vaca Estamos acá en el medio de la nada Estamos con problemas a través de pinchaje y arbolaje, yullaje y todos los ajes Vacaje Hay mucho vacaje también Nosotros seguimos acá Miren lo que es la vista acá Allá están los cerros que estamos dejando de Paraguari Esta es la vía Tenemos tres kilómetros y medio Acá hay un arroyito Acá hay otro Ya después fue más fácil el paseo Hicimos varios kilómetros con un paisaje excepcional de los cerros y la pradera a nuestro alrededor ¡Chacra! 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 En el otro lado, ¿seguro? ¿Está bien? No, no, no. ¿Se puede, dice? Deja allá allá. Deja allá a mí. Deja allá. Acá los muchachos nos van a mostrar si ahí sigue el camino, porque nosotros veníamos por allá, ahí está la vía, ¿verdad? Pero allá hay mucha maleza, y justo está esta casa acá. Entonces queremos ver si nos pueden ayudar. Acá está el comité de bienvenida por siempre. ¿Vas, Anderera? ¿Vas, chicos? ¿Vas, chicos? Tranquilo. Vamos a probar un poco. Si podemos llegar bien por la vía. Es vaquianaje. Mira, me está marcando ahí la bici. Mira, te está marcando la bici ahí. Jejeje. Se marcó la bici esa allá, ¿eh? Ya con la experiencia del atropellaje anterior, estábamos un poco más cautos al entrar en la maleza. Por eso preguntamos a unos lugareños para tener certeza de cómo seguir. ¿Cómo? Por suerte el camino era pasable. Los puentes que encontramos no eran muy difíciles de pasar. Empezamos a divertirnos y hacer algunas payasadas. ¡Ah, mortal, mortal! Una de las necesidades en los recorridos en bici es la buena hidratación. Y no solo durante el esfuerzo, sino antes y después del mismo. En mi caso, elijo Genesis PH8, porque es un agua mineral natural y alcalina, extraída de un pozo independiente a 1030 metros de profundidad. De verdad, se siente la diferencia al consumirla constantemente como apoyo a una dieta equilibrada. Sobre todo, en la mejora de los dolores articulares y musculares, que se suelen sentir cuando tenemos una mala hidratación. ¡Animate a probar vos mismo y sentir la diferencia! Sueñolar te presenta su nueva línea de Somier Ventura para los que sueñan con superar sus límites. Los Somier Ventura cuentan con tecnología Coolmax que absorbe el exceso de humedad y te mantiene más fresco y cómodo. La mejor tecnología para brindarte el mejor descanso. Vení a conocerla. Sueñolar. Despertá tus sueños. Ya estábamos a unos pocos kilómetros de Escobar y nos sentíamos muy seguros de que todo iba a ir bien. Pero... pasó lo peor. Hasta acá llegamos. Sin el carreglador. Se dio vuelta bien. Salió la... Explotó todo. Acá, acá, mucho menos. La masa. Ahí fue la masa. Ahí fue la fruta. Ha sido fuerte, no más ando. Ha sido fuerte. La masa. ¿Qué pasó? Ya? Se dio vuelta. Se rompió la mitad. Se rompió la mitad. Se rompió el carreglador. Se dio vuelta. Se dio vuelta. Ha sido fuerte, pero la edad de Roger se rompe. No, Roger se rompe. No aguanta. No hay casos. No hay casos. Si a todo debe venir un tractor. Se dio fuerte, mejor yo. Que no es un piñón. Estamos aquí a... 300 metros de llegar al pueblo, ¿verdad? 350 metros. Allá está... Pasamos ese monte. Pasamos ese monte. Ya llegamos al pueblo de Escobar. No falta nada. Pero... Empezamos a las 8 y son las 11 y media. Ya no pudimos llegar. Así estamos. Lo seguimos, no va a parar nadie. Menos un descarreglador. De alguna forma lo vamos a conseguir. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Tenemos muchos amigos hacia la zona. Así mismo. Terrible, terrible. Seguimos avanzando, no importa. Estamos llegando a... A Escobar recién. Estamos complicados todavía. La idea era llegar a Villarrica. Esperamos que se pueda dar. Tuvimos un problema de... Mecanico. Así que... Vamos a retrasarnos un poco más. Pero así estamos. Estamos haciendo Pushing Bike. Hasta llegar... Por suerte estamos cerca de... Zapucay. Y ahí vamos a... Vamos a tratar de arreglar. Hasta que hay alguien ahí que nos sale. Seguro que va a ver. Eso es seguro. Siempre hay alguien ahí que nos ayuda. Sigue el Pushing. Pushing. Estamos llegando. Esto es parte de la aventura. Pasar los obstáculos. Y si tenés amigos que te ayudan a pasarlos. Mejor todavía. Y así es como de un problema. Igual nos reímos y continuamos viajes. Che, Roque. ¿Qué hacemos? ¿Encontramos la solución o no? Encontramos la solución. ¿Cómo llegamos a Encarnación? Así, papá. Así. ¡Vamos, Roque! ¡Vamos, Roque! ¡Ataque a Encarnación! ¡No paramos! ¡Vamos, Roque! ¡Vamos, Roque! ¡Locura! ¡Locura, locura, locura! ¡Ahí se va! ¡Manda el saludo a tu mamá! Mamá, estoy bien. Ya me voy a Zabucay decirle a las primas que me esperen. Ya nos vamos. Tenemos hambre. Tenemos hambre. Bueno, nos vemos luego. ¡Que las llores! ¡Viene el tren! ¡Viene el tren! ¡Viene el tren! Acá llegamos a Ciclo Aventura. Ciclo Aventura acá de Villarrica. Y acá Biancho nos abrió las puertas. Acá como si nada. Nos atendió. Ya nos está arreglando acá lo que es el descarrilador. Acá está Biancho. ¿Qué tal? Grande, papá. No, no. Gran puta. Mira lo que es el descarrilador nuevo. ¿Qué tal quedó este? Super, super. Perfecto. Sí. Sí, como reloj cambia. Qué grande. Para continuar la aventura acá. Claro, claro, claro. Encima, para colmo, Rono prestó acá su local. Horas más tarde, yaciendo a las 8 de la noche, Roger pudo reparar completamente su descarrilador en Villarrica. Es espectacular. 100%. Acá está Ciclo Aventura de los Máximos. Nos vemos. Bravo. Vivir es mucho más fácil cuando disfrutas. Es por eso que todos los productos Vivo son cero azúcar y además de cuidarte, te llenan del mejor sabor. Animate a un desayuno, media mañana, almuerzo o cena saludable. Porque con Vivo te alimentas de la mejor manera y vivís mejor. Y vos, ¿cómo estás alimentando tu vida? La idea de una bicicenda no es nueva. En muchos países del mundo, esto ya es una realidad y les ha traído muchos beneficios. La idea es hacer un proyecto integral a gran escala para volver a unir, valorizar y reencontrarnos con esos pueblos casi olvidados a lo largo de las vías del tren. Actualmente, existen localidades del Paraguay que se encuentran físicas y socialmente aisladas por la falta de medios de transporte desde que el ferrocarril salió de funcionamiento. Estas localidades necesitan volver a conectarse a través de un medio de transporte y una vía factible es la bicicleta. La bicicleta, además de servir de medio de transporte, ha demostrado que fue ganando adeptos como deporte en todo el mundo y Paraguay no es la excepción. La bicicenda no solo es un beneficio deportivo, también es turístico, histórico, cultural y económico. Lo fantástico de esta idea es que tiene muchas aristas que se pueden explotar, deportiva, turística, cultural, histórica y volver a tener ese amor hacia lo nuestro, redescubriendo los paisajes, la amabilidad de la gente y disfrutar de ese Paraguay exuberante. Mientras viajo por las vías, la cabeza se me llena de muchas ideas que se podrían implementar como restaurar y acondicionar las estaciones en los distintos distritos, que se conviertan en centros culturales y turísticos, con internet gratuito, museos contando la historia del tren en esa zona, además de los atractivos turísticos de la ciudad y alrededores, venta de souvenirs, libros y artesanías de la zona. Hasta se podría incluir un sector de la estación como refugio para viajantes por la bicicenda. Restauración y mantenimiento de toda la extensión de la bicicenda, que consiste en la limpieza de malezas, arreglo del terraplén y puentes, basureros y señalizaciones de distancias entre estaciones con material reciclado o de bajo costo, haciendo alianzas con frentistas y empresas que quieran ser parte del proyecto. La creación de una aplicación para celulares donde se pueda visualizar todo el mapa de la bicicenda y posición de las estaciones, con datos de las ciudades como lugares turísticos para visitar, fechas importantes, hospedaje, comida, servicios y etc. Una web oficial con los mismos datos y otras en profundidad, linkeando con entes del Estado y auspiciantes. Imagínense una carrera anual ciclística internacional con mínimo 1000 participantes, que recorran toda la extensión de la bicicenda. La modalidad podría ser por etapas en 4 o 5 días. De esa manera, el evento se iría trasladando de ciudad en ciudad, dando la oportunidad a los locales a promocionar sus productos y el turismo. ¿Por qué apoyar esta iniciativa? Porque es una idea que contribuye a mejorar la salud pública, vida saludable y el deporte. No necesita una alta inversión. Ayuda a preservar las históricas vías y mantenerlas para el futuro de un tren moderno que siga uniendo pueblos. Utiliza principalmente un bien público no aprovechado. Apoya el crecimiento de pymes en el trayecto, como despensas, hoteles, comida, etc. Empodera a la gente y es un ejemplo de colaboración pública-privada. Además, lo más importante, nos va a poner en las noticias regionales de forma positiva. ¿No te parece genial apoyar una iniciativa como esta y tener la bicicenda más larga de Sudamérica y que sea en Paraguay? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.